Hola, esta vez vamos a hablar, vamos a terminar ya la unidad y vamos a hablar de las comunidades indígenas y de las confederaciones indígenas. Comunidades indígenas. Los indios a lo largo de Norteamérica generalmente eran pacíficos y no estaban interesados en las conquistas. Sus villas y sus grupos tribales estaban organizados casi democráticamente. La rígida división de clases de los Mississippi y de los indios de la costa noroeste era algo inusual. El gobierno de un rey o de un guía absoluto era bastante raro. Más común era que los guerreros formaran un parlamento. Mucha gente indígena tenía un gran sentido de la comunidad, compartían sus sentimientos de armonía con la naturaleza y no creían en la propiedad privada de la tierra. En una villa agricultora, a las familias se les asignaban como campos para que los usaran, pero ellos entendían que la tierra pertenecía a todos. Las comunidades generalmente le daban la bienvenida a otros miembros de diferentes tribus, hablaban diferentes lenguajes y eran abiertos a nuevas ideas y nuevos pensamientos. Los extraños o los cautivos que eran tomados de la guerra eran adoptados por la comunidad. Los niños formaban parte integral de la comunidad. Los niños y las niñas crecían compartiendo el trabajo diario y aprendiendo de la historia y los rituales de su gente. Y los adolescentes tenían ceremonias especiales para ser incluidos como adultos en la comunidad. Las confederaciones indias. Grandes reinos e imperios no era algo común en los indios del norte de México. Había diferentes personas, bueno, tipos de personas indígenas que se juntaban, que se aliaban en lo que llamaban confederaciones. Las villas en alianza algunas veces mandaban tributo a un líder central, pero continuaban siendo gobernadas internamente independiente e independiente. Los grupos del sureste. Cerca de los 1600, un líder llamado Pogután tenía... él era como el líder de una de las más largas confederaciones. que incluía 200 villas en lo que ahora es Virginia. Y al mismo tiempo, cerca de 50 grupos del sureste se aliaron con los ingleses que llamaban la Creek Confederación. En adición a los Creek Indians, a los Creek Indians, esta confederación incluía a los Chocta, Chicxau y Cherokee. Estos indios eran prósperos, pacíficos y granjeros y vivían una vida tranquila en sus villas. La Iroku, la Liga Iroku. Mejor conocida como Alianza y tal vez la que más tiempo vivió fueron los Irokuí, los Irokuí, la Liga Irokuí, en lo que hoy es el estado de Nueva York. Esto incluía a cinco naciones, cinco diferentes grupos que cada uno hablaba un tipo de Irokuí diferente. La Liga Irokuí fue formada probablemente cerca de 1580, para buscar lo mejor para todos. Todos los miembros cooperaban ampliamente y se mantenían en paz entre ellos mismos. Las mujeres que lideraban en cada familia del clan de las cinco naciones, escogían a un hombre para ser el miembro del Consejo de la Liga, que se conocía una vez al año. Respecto a los guerreros, eran conocidos como los árboles de pinos solitarios y servían como mensajeros. En el tiempo que los europeos llegaron a la parte de Norteamérica, la Liga Irokuí fue dominada por el noreste. Y bueno, así acaba la unidad. Muchas gracias. Hasta luego.